Vamos a contarles en materia de productividad, pero de alimentos que 260 toneladas de diferentes rubros fueron decomisadas por la Superintendencia de Precios Justos, luego de un procedimiento relacionado conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el local frío de Valencia, en el estado Carabobo. Vamos a escucharlo. Gracias compañeros por el contacto informativo. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Efectivamente nos encontramos en este establecimiento comercial frío Valencia, donde justamente las autoridades ya han determinado las irregularidades que se han registrado en la distribución de diversos rubros alimenticios, en su mayoría cárnicos. Por ello vamos a conversar a esta hora con el comandante de la zona de defensa integral en el estado Carabobo General de División, Juan Carlos de Hulay, para conocer específicamente qué fue lo que se realizó acá, General. Bienvenido. Siguiendo los lineamientos de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, en lo que respecta al abordaje de los mercados municipales, el día de ayer se hizo el referido acompañamiento para el mercado municipal de Nahuanagua, en donde encontramos un sujeto de aplicación que presentaba ciertas inconsistencias en lo que a proveeduría se refería. Hicimos el seguimiento respectivo y llegamos acá. Básicamente los sistemas del local refieren que en almacenamiento deben haber aproximadamente 58 mil toneladas de productos. Hicimos la verificación del conteo físico y nos damos cuenta que hay en realidad aproximadamente 220 toneladas de productos cárnicos. Vale la pena mencionar que entre esos productos se encuentran 27 toneladas de carne de res, 61 toneladas de carne de cerdos, 10 toneladas de mortadela, 23 toneladas de azúcar, 51 toneladas de pollo, de las cuales hay 5 toneladas vencidas desde noviembre del año 2017 y 44 toneladas de pulpa de frutas también vencidas. Aparte de eso hay una serie de productos en menor cantidad que hacen sumar la cantidad de 260 toneladas de alimento. Almacenados de una manera que hace presumir la comisión de algunos delitos como movilización sin la presencia de guías de movilización, acaparamiento y otros delitos que va a especificar la Intendente Nacional de Tributos de la Zundet, la compañera Cati Llanes. Bueno, la determinación de los delitos que allí se están tipificando, aparte de la inconsistencia de los inventarios, verificando y determinando con ellos el desvío, contrabando, el acaparamiento y bueno, es lo que se presuntamente lleva a la configuración de otros delitos más condosal. Nos estamos encontrando una serie de sujetos relacionados allí y bueno, a las medidas que corresponden según lo establece la Ley Orgánica de Precios Justos, cuando de delitos se refiere. Y bueno, esto es una vez más contratando, pues nosotros dando evidencia, demostrando que es una guerra económica lo que nos tiene. ¿Con estos productos ahora qué se va a hacer? ¿Van a ser comisados? ¿Se van a distribuir al pueblo? ¿Qué es lo que procede? Dentro de las medidas, los delitos en lo que tiene que ver con acaparamiento, contrabando, las medidas que establece la ley y por instrucciones de nuestra máxima autoridad, el superintendente William Contreras, cuando se hacen lo de los comisos, todo va a fortalecer lo que es la distribución de alimentos a través del Estado Mayor de los CLAP en cada localidad, en cada Estado. Bueno, muchísimas gracias por la información. Continúan entonces las autoridades, el gobierno bolivariano desplegado haciendo frente a la guerra económica y además, pues favoreciendo al pueblo con estos procedimientos que además vienen de un proceso de inteligencia gracias al despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la SUNDE, por supuesto, también en los mercados municipales de nuestra entidad. La información que hasta ahora podemos ofrecer, que más adelante seguramente lo vamos a detallar, entre tanto, retornamos con ustedes. Adelante.